Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Economía, marketing, publicidad. Ideas para que puedas concretar buenos negocios mientras disfrutas de la mejor música de todos los tiempos. Ya lo sabes, estás invitado a hacer buenos negocios con Charlie Cohen. Javier Chavito Peña, OK. Buenos negocios. Pero bueno, hoy es un día muy especial, así que el saludo para todos los colegas, para todos los periodistas. Un 7 de junio de 1810, el señor Mariano Moreno hace la gaceta. Y bueno, así que nuestra expresión de deseos es que haya libertad de prensa, libertad de expresión, que cada uno pueda expresar lo que siente y lo que quiera decir. Así que sin presiones, sin que estén llamando a los distintos medios. Así que primero para todos los periodistas de conexión abierta, a todos los colegas y por supuesto a toda la gente del medio, a todas las radios mayores, menores, medianas, prensa y lógicamente televisión. Así que para todos los medios, feliz día del periodista. Primero le voy a dar el saludo que está en la Zono Magia, si no es por él ya no estamos aquí. A Tere Mármol, que es una divina. Hoy, como es el día del periodista, hoy le hinché bastante. Pero bueno, y tengo aquí a mi querido amigo, el doctor Alberto Ruflequiel, que es economista, analista internacional y maestro de la vida. Así que extraño esos encuentros, doctor Alberto Ruflequiel, de todas las semanas. Nos teníamos, nos dábamos un tiempito para un par de veces por semana, más allá del cafecito, un almuerzo de, podemos decir, de hablar de temas superficiales y ya también temas profundos. Ya del país, ni hablemos. Pero bueno, justo, justo, viste lo que es, no fallido, profundo. Así que estamos, estamos, profundidad. Desde el subsuelo te paso la aposta, querido Alberto Ruflequiel. Feliz día, porque sos también, más allá de economista, sos periodista. Así que, un gran saludo. Y por lo menos con este medio que podemos, este creador chinito que creó el Zoom, la verdad, chapo. Bien, Charlie, gracias por tus saludos. También te los hago extensivo a vos, gran periodista de Añares. Y a la gente, por supuesto, gracias por acompañarnos. A Tere Mármol. Y también quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la gente que nos sigue de diferentes países de Europa, por ejemplo, Italia. La señora María Dacarazza Carpenedo, que la verdad que es una fiel oyente, una persona muy, muy inteligente, a quien le damos el camino enorme. Y aparte, por supuesto, a gente que nos está escuchando en España, en Costa Rica, en Panamá, en México, en Israel. Bueno, ya... Te sumo, sumo una cosita justo a mis amigos holandeses que están ahí desde Ámsterdam hoy, que ellos viven en Rotterdam, pero hoy desde Ámsterdam están Kiss e Isabel. El saludo para ellas. También estoy viendo ahí en pantalla a un capo del deporte argentino internacional, el señor Fernando Signorini, que luego vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy, muy querido por todos y por su experiencia. Vamos a hablar de, no solo del fútbol, sino de Diego Armando Maradona. Se cumplieron ya seis meses de su desaparición física, pero todos los argentinos lo tenemos presente. Así que, Alberto, le damos con tutia al tema económico, político, política internacional. Tenemos tanto en una semana en Argentina, pasan tantas cosas. Bien. Charly, es correcto lo que vos decís. Primero, quiero comentar que la columna de hoy la titulé Argentina, en signo de pregunta. ¿República perdida? Con lo cual, no quiere decir que está perdida, pero es una pregunta. Y uno hace la pregunta cuando ya empieza a preocuparse, preocuparse y formularse cuestionamientos que cualquier persona normal tiene que hacerse. Con lo cual, como siempre decimos contigo, Charly, que analicemos datos y no los relatos. Porque yo siempre digo, las cosas importantes de la vida no son ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. ¿Son cosas adecuadas o no son cosas adecuadas? ¿Son cosas éticas o no lo son? Bueno, empezamos en principio porque yo digo Argentina, república perdida. Es una pregunta. De todas maneras, quiero, como gancho para esta introducción, vos sabés que hace dos días terminó la cadencia, después de muchísimos años de dirigir la república alemana, Angela Merkel. Y quiero comentarle a la gente que cuando ella ya terminó oficialmente su cadencia como canciller, recordando a la gente que ser canciller en Alemania no es ser ministro de Relaciones Exteriores. Ahí se denomina canciller a lo que es un primer ministro. ¿Correcto? Tuvo una ovación en Berlín. Por seis minutos que la gente aplaudía desde los balcones, independientemente del partido político, ya sea de la CDU, que es el partido del cual ella había sido nominada y ejerció el cargo, como incluso por las personas que no eran de ese partido, honrando la digna cadencia que tuvo en su mandato, no ha tenido nunca, jamás, una sospecha de corrupción, nunca tuvo una denuncia, sigue viviendo en la misma casa que tenía antes, casa que yo conozco, te quiero comentar, está en Berlín, que sigue viviendo en la misma casa que tenía antes, y que cuando le preguntan, por ejemplo, a una periodista, ¿por qué se viste de esa manera? Viste que ella ha visto de una manera muy austera. Y le contesta al periodista, mira, a mí me dirigieron para ser anciller de la República, no para ser modelo. Es una mujer que dice y así lo hace, reparte las tareas domésticas de su casa junto con el esposo, utiliza la energía eléctrica para lavar a la noche porque es más barata, de acuerdo a la cadencia horaria, y eso es una persona, una figura, que dirigió la economía más importante de Europa, y eso es una persona, comento, ahí hay un pequeño problemita, nos está diciendo también Tere Mármol, que no te estábamos escuchando, sí, que evidentemente parece que ella lavaba y el marido planchaba, ese, por ahí quedamos, así que, a ver, a ver Alberto, si podés restablecer tu conexión, y de paso ya también, mientras tanto, los saludo al señor que haga clic a su micrófono, al señor Fernando Signorini, ¿qué tal Fer, cómo estás? Hola Charly, buen día, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bárbaro va a ser que hoy, luego del programa, la tardecita, porque al final, pintó, no hay un sol fuerte, brillante, pero con 15 grados, nos tomaremos un café en la esquina, cuando haya un esponsoreo, el famoso canje, pero hoy invito el café, me toca el saludo para un amigo en común, vecino también, a Juan Venegas, que hizo posible también este encuentro, ¿no? contigo, y por más de, más de alguna vez, estuvimos charlando por radio, otra radio, compañera mayor, de Radio La Red, con Fer Mancini, así que, es un gusto tenerte, ahí se está restableciendo, justo la, la conexión con Alberto Ruscoles, ¿qué son las cosas que están pasando? Porque de pronto hoy está viendo uno, un canal de televisión abierta, esto Fer, vos que viviste en Europa, mucho tiempo, acordate, que bueno, estando en Europa, uno podía ir a un teléfono público de la calle, de cualquier teléfono, y hablabas a Buenos Aires, pero en Buenos Aires era un hermoso despelote conectarse, ¿no? Así que, yo recuerdo que mis viejos tenían que ir a la central de Telefónica o Telecom en ese momento, que tampoco era Telecom, era Entel, para poder comunicarse con España, así que, es un gusto, y apareció Alberto de nuevo, ¿viste? Son las cosas, hoy me voy a quejar con el chinito, que es creador del Zoom, pero si está pasando en canales de televisión abierta, que utilizan el mismo medio, que se quedan fritos, que se queda fritada la imagen, y todo esto, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Así que, absolutamente, y sabés un tema que tiene que ver con la economía, que lo estaba escuchando otro personaje, que estaba saliendo al aire, y que tiene que ver con la economía, diciendo, si van a planchar las tarifas, las empresas de telecomunicaciones no van a invertir, y en este momento que es tan importante el internet y estos medios, si vamos a ir para atrás también en eso, va a ser un problema, porque esta es la conexión hoy por hoy en el mundo, más allá de algunos encuentros que se puedan llegar a hacer, por más que hoy por hoy, si aunque uno quiera ir para Europa, en estos momentos, con la gente que tengo yo, no puedo ir para España, que tengo una invitación. Eso sí, eso sí, bueno, te quiero comentar, que, continuando con lo que estamos hablando, si me estás escuchando, ahora sí, sí, hacía eco, pero ahora está bien, continuando con lo que estamos hablando, es que la verdad que el manejo de sanitario, desde el punto de vista sanitario de la pandemia, fue malo, fíjate vos, que pasados ya los primeros meses, que uno puede entender, Argentina sigue testeando poco, no está haciendo control de los contactos cercanos, y la vacunación sigue siendo nimia, nada, hay un 6% aproximadamente de la gente que tiene dos dosis, y desgraciadamente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, manda un mail a la gente, diciendo que no se preocupen si le falta la segunda dosis, porque hay un plazo mínimo, hay un plazo mínimo, pero no un plazo máximo, yo sugeriría que a Moderna, a Johnson y Johnson, y a Pfizer, que lo contratan a Kicillof, como asesor académico, porque la misma Pfizer dijo que la vacuna ha quedarse entre los 21 y 28 días, Moderna también dice, y hasta Seneca dice 90 días, acá dicen cualquier barbaridad, porque cualquier persona, carente de cualquier tipo de conocimiento, dice cualquier bestialidad, y el problema no es ese, porque el problema no es el ignorante, ignorante no es el que no sabe, ignorante es el que no sabe y cree que sabe, ese es el verdadero ignorante, la pandemia tenemos ya más de 81 mil muertos, de los cuales una gran parte de ellos se hubiera podido solucionar, si se hubieran hecho las compras como correspondían, porque la gestión de las compras de la vacuna, fue desastrosa, fue mala, y esto lo hubiera dicho, haya sido cualquier partido político, que estuviera a cargo de esta gestión, fue mala, y el punto es, que en este segundo año, que estamos transitando, que ya estamos a entre 81 mil personas, cuántas vacunas hubieran podido, de haber llegado, salvar la vida de gente que se murió, por no haber tenido la vacuna, cuántas chantas, que se vacunaron en el vacunatorio VIP, le quitaron la vacuna a alguna persona, que podía haber salvado la vida, y encima, tenían el descaro, de querer sacarse fotos, hacer señas, Argentina en ese plano, demuestra una vez más, que se ha caído en una falta de ética, total y absoluta, hay lugares donde los cuales... El tema político, disculpad Alberto, ya es un tema de ser moral e inmoral, total, la verdad que el tango, el tango justamente la semana próxima pasada, estuvimos hablando de Cambalache, de ese filósofo, que fue ese genio, así es, así es, entonces, sumando a todo esto, que también le hacen al presidente, Alberto Fernández, él diciendo, lógicamente, dándole con un caño a Macri, imagínense si Macri hubiera manejado esto, y yo pensar que, yo no puedo dormir si pienso que hay 40.000 argentinos que se murieron, bueno, se murieron ya más de 81.000. Más de 81.000, entonces, de punto de vista sanitario, una brutalidad, ahora están de nuevo, retomando las negociaciones, yo pregunto, a los demás países, le han pedido los recursos naturales, le han pedido los glaciares, ¿qué mentira? Encubrió otro tipo de negociados, tengo todo el derecho de preguntar, porque yo pago los impuestos, y les pago el sueldo, a todos los que están en el gobierno, sean del partido que sea, ¿sí? En cualquier tipo de... Pobre gente, hablando de eso, pobre gente, que nada más que se subió un 40%. Bueno, aparte, eso demuestra una falta de, ¿cómo es decir? de ética, también elemental, cuando la gente está arañando límites de pobreza, incalculables, y ellos cobran, con el aumento de 40%, le pagan el desarraigo, cuando ni siquiera presencian, ni siquiera vienen, porque hacen las reuniones virtuales, ¿cuál es el desarraigo? Son unas chantas, es una vergüenza, y esto hay que decirlo, lo aprobaron todos los bloques políticos, la crítica es hacia todos los que han votado, o sea, hacia todos los políticos que han votado esta locura. Vos fijate el tema de política exterior, Argentina aliado en las votaciones, con lo peor del mundo, con Cuba, con Venezuela, con Irán, condenando por ejemplo a Israel, por haberse defendido un ataque misilístico, no distinguiendo entre una organización terrorista como el Hamas, con un país democrático como es el de Israel, y no quiere decir que Israel sea un país perfecto, es un país con cosas buenas y cosas malas, pero alinearse con lo peor del mundo, esto habla, de acuerdo a los amigos que tenés, habla un poco cuáles son tus intereses, y el problema que está teniendo Argentina, es que como ha perdido el paradigma, de que ni siquiera sabe, porque la verdad, Argentina venía ya de tres años de recesión, no crece hace diez años, y te vuelvo a repetir, si vos comparás el Producto Bruto de Argentina de 1980, y lo deflacionás, porque el dólar también tuvo una inflación anual, Argentina creo que está teniendo un 30-40% del PBI, en dólares constantes, del que tenía 40 años atrás, esto es lo que hay que entender, ¿por qué la carne es cara? ¿por qué todo es caro? porque la verdad, es que los sueldos son una basura, porque Argentina tuvo el milagro, de que es pobre incluso el que tiene trabajo, porque el que tiene trabajo, tiene sueldos que son demendicantes, porque Argentina tiene una estructura económica, que hay que volverla a armar, si a eso encima le agregás, el franelero y el toqueteo, que hacen con respecto a la parte institucional, yo pregunto, habría que reunirse a los partidos más importantes, y hacerse las siguientes preguntas, Maxi me lo voy a decir esto, después del discurso lamentable, que tuvo en el foro de San Petersburgo, lamentable la participación de Alberto Fernández, cuando dice que hay que replantear el capitalismo, bueno le quiero recordar a Fernández, que él fue una persona que estaba en el gobierno, cuando estuvo en Menem y Cavallo, que hay que tener memoria, segundo, si vamos al dato del capitalismo, tenemos que decir, Argentina va a ser o no un país capitalista, lo cual no quiere decir, que el capitalismo es perfecto, ni que tenga errores, y no quiere decir, que hay que hacer cierto tipo de ajustes, para no olvidarse de los desvalidos, que duda cabe, tiene que tener un rostro humano, pero si vos te pones a pensar, ¿cuáles son los países capitalistas? ¿Cuál es el sueldo promedio que tiene Suiza? País capitalista, 8 mil dólares mensuales, ¿cuánto tiene Estados Unidos? Más de 4 mil, ¿cuántos son los sueldos que tiene Cuba en promedio? ¿Cuántos son los sueldos de Venezuela? 3 dólares y medio por mes, ¿cómo viven en el Congreso de Norte? ¿Cómo viven en el Congreso de Norte? Estos son el populismo y la izquierda caviar, que son unos ignorantes, porque si el discurso lo hace para quedar bien con Putin, le quiero recordar a las autoridades argentinas, que Putin no es comunista, que Putin restauró el oficio religioso de la iglesia ortodoxa rusa, del cual es creyente, y no lo critico, absoluto, lo estoy comentando, porque acá parece que algunos setentistas, que se quedaron con canas, pero fuera de las ideas, que aparte de olvidarse que la cortina de hierro terminó en el 89, Rusia no es comunista, y que China, además de no respetar los derechos humanos, en la parte económica, se maneja con un criterio capitalista, a ver si nos entendemos, no seamos idiotas, no seamos idiotas, no seamos ignorantes, porque el mundo se ríe de Argentina, yo les invito a la gente a que lean las páginas de lo que se publica de la parte económica de Argentina en el exterior, no pueden creer las barbaridades que están haciendo, hoy por ejemplo, hay una gran puteada de los fondos de inversión, contra Axel Kicillof, y la provincia de Buenos Aires, porque hace un año que está en default la provincia de Buenos Aires, y ahora volvió a franilear y patear la definición hasta el 18 de junio, y dicen los acreedores que ya están repodridos, que ellos ya han concedido todo lo que podían conceder, y que lo que está haciendo Argentina es simplemente una franela, porque no quiere pagar, y yo digo, tenemos un país que está en default recurrente, vamos a vivir con lo nuestro, les quiero decir que los que dicen vivir con lo nuestro, no vivir con lo nuestro, cuando vos vivís con la guita que no pagás, cuando vivís con la deuda que mantenés, estás viviendo con la guita de lo que otros te prestaron, después discutamos si quisiste bien en tomar o no la deuda, en qué la usaste y demás, les quiero decir, que más allá de los errores que tuvo Macri, que los tuvo, y muchos, los tuvo y muchos, una gran parte de la deuda que se tomó, fue para pagar la deuda que se venía orillando del mes del gobierno anterior, y el gobierno anterior, y el gobierno anterior, entre ellos la deuda que tomó también Kicillof, y que la frenelió refinanciando con el Club de París, ¿me entendés lo que te digo? Entonces lo que hay que hacer, en vez de gritar, en vez de llorar las mentiras, hay que decir las verdades, este es el tema en cuestión, esto es lo que hay que decir, ¿me entendés? Bueno, yo con esto quiero decirte simplemente, que los países tienen salida, que Argentina tiene salida, ahora estoy leyendo nuevamente, que parece ser que va a venir nuevamente, el gas, el barco gasificador, porque como todos los problemas que tiene Vaca Muerta, ¿me escuchás Charlie? Sí, bárbaro. Con todos los problemas que tiene Vaca Muerta, que entre los bloqueos de los sindicatos, que esto no se puede, aquello no se puede, volvemos a nuevamente importar gas, que es carísimo, Argentina está sentada en la segunda reserva mundial, de gas, segunda reserva del mundo, y está importando gas, a ver si me entendés, las empresas se fueron, Falabella hoya esta semana, termina de liquidar por subasta, lo poco que le quedaba acá, las empresas se fueron, los que están acá no quieren poner un centavo, está todo el mundo, todas las inmobiliarias repletas de propiedades, que quieren ser vendidas, ¿sí? La contracara, los alquileres, andan a alquilarse una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, vas a ver lo que han subido, han destruido el país, en lo económico, relaciones exteriores estúpidas, alineados con lo peor, y ojo, que los demás países no son inocentes, la inserción de Rusia, en Latinoamérica, en Argentina, no es inocente, China ya tiene una base militar secreta, que nadie sabe lo que está pasando ahí, y nadie, ningún político, se encarga de decir, bueno, che, ¿qué está pasando acá? ¿qué es lo que está sucediendo? Se habla, se dice que es una base espacial, eso ya va a ser algo, ¿qué es el lugar estratégico? Bueno, ¿qué significa que el propio argentino no puede entrar, y está custodado por el ejército de China? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la soberanía? La soberanía de crear más del 50% de pobres, de tener sueldos, con los cuales no te alcanzan ni para morirte de hambre, de hacer que la gente coma únicamente polenta, de que la soberanía se edifica, cuando tenemos el consumo por carne más bajo de los últimos 100 años, ¿dónde está la soberanía? Teniendo la mayor reserva de gas del mundo, tenemos que importar gas nuevamente, ¿dónde está la soberanía? Cuando no estamos pagando a los acreedores, ni siquiera estamos negociando, yo no digo que no hay que negociar, claro que hay que negociar, el fondo, el fondo claro que va a negociar, qué duda cabe, todos van a negociar, lo que no se puede hacer, enarborar el discurso de los idiotas, para manejar un país, que una parte de ellos, ya se han creído también el verso, se han creído el chamullo, Argentina se cayó, porque Argentina estuvo manejado por chantapufes en las últimas décadas, y cada vez este proceso se está agigantando, ignorantes, corruptos, no tienen la menor idea de lo que hacen, y siguen hundiendo al país, Argentina claro que tiene salida, claro que puede salir, pero va a salir cuando los mejores hombres de esta patria, hombres y mujeres, independientemente de la bandería política, se pongan a decir las verdades a la gente, y decirles señores, este es el camino que tenemos que andar, y este es el camino que tenemos que abandonar, porque la vida es simplemente una cuestión de elegir, elegir quiere decir que vos tenés la libertad, pero solamente un camino va a ser el correcto, el que Argentina sigue transitando, es el camino que lleva a la Argentina a la decadencia, a la pequeñez y a la insignificancia, creo que si los pueblos de la patria se vivieran ahora, estarían queriendo volver a su tumba, por ver lo que han hecho de este país, simplemente ni siquiera se respeta la constitución, pero es un ministro de justicia que se tiene como objetivo, declarado por él, echar al procurador del Estado, pero como este es el objetivo de un ministro de justicia, yo no estoy defendiendo a Casal, no sé, que se defienda a él, pero digo, si Argentina no respeta las instituciones democráticas, si no quiere vivir como una república, si no quiere vivir como un capitalismo, bueno, flaco, díganlo, no solamente que lo hagan, díganlo, y que se quede el que se quiera quedar, yo nací en un país, que era una república, que tenía división de poderes, y que la constitución se respetaba, porque hay que respetar la constitución, porque la constitución es el único elemento, que le da poder, a lo que no tenemos poder, que somos los ciudadanos, nada más que esto, Charlie. Bueno, nada más y nada menos, yo creo que ahí nuestros invitados, después de todo lo que dijiste, se fueron, se fueron, no sé, no sé para dónde, pero sí, veo ahí la manito al querido amigo periodista, feliz día del periodista, él es periodista deportivo, y jefe editor de Clarín Deportes, nada más y nada menos, el señor Julio Chapeta, ¿qué tal Julito? ¿Cómo estás? Un abrazo Julio. Hola Charlie, muy bien, acá escuchando las verdades de Alberto, realmente el panorama no te dan ganas de salir de la cama. Bueno, sabemos que, no sé si lo puedo contar, pero bueno, te aplicaste la segunda, la segunda dosis, ahí fue Sinopharm, con esa sabés que podés entrar a Europa, ¿eh? Así que estás por... Sí, sabía, sabía. Bueno, por eso, vos sí, yo que tengo la Sputnik, y también Alberto Rusco Lequier con la Sputnik, no podemos, no podemos ir para Europa, y a ver, estamos esperando también que se incorpore, que estaba antes el, nada más y nada menos, que el entrenador profesional, más exitoso de Argentina, el señor Fernando Signorini, también amigo tuyo, capo, un maestro, ¿no? El preparador físico de futbolistas de élite, no es uno más exitoso del país, podemos decir, más grande de Argentina, ni uno más exitoso del mundo, y que tuvo la experiencia de haber laburado con, con Bilardo y con Menotti, nada más y nada menos. Sí, tamaña, este, distinción tiene, y aparte es un crack, un amigo, un referente en todo sentido, pero mucho más, es una gran, un gran ser humano, una gran persona. Sí, no, no, yo estuve leyendo, bueno, uno de sus libros, que en su momento, cuando salió, y pegó muy fuerte, que fue, fútbol, un llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte, y ahí te felicito, y Fer, yo dije, bueno, lo escuchó y ya se rajó a Uruguay, se nos fue a Uruguay, tenemos el café a la tarde, Fer. No, no, estoy, estoy acá. Bueno, bueno, ahí, ahí están en pantalla, te digo, bueno, yo como estoy con celular, tengo el recibo de a cuatro invitados, pero es un lujo para mí, para el programa, para Buenos Negocios, para Conexión Abierta, que esté nada más y nada menos, que el periodista Julio Chapeta, feliz día de nuevo, Julito, querido. Muchas gracias igualmente a todos los periodistas, una profesión digna, que tratamos de ejercer con la mejor voluntad, y con el mejor conocimiento, por lo menos así lo entendí yo durante toda mi carrera. Así es, así es, damos fe, y no solo que sos conocido aquí en Argentina, sino en el exterior también, el respeto que te tienen los colegas, y bueno, hay que hablar de Fernando Signorini, justo estaba haciendo referencia, me escuchaste, Fer, con respecto a ese libro, que bueno, que aquellos que amamos el fútbol, lo leímos, pero ahí le diste una vuelta de tuerca, con respecto a la parte sociológica, y entre comillas, a ese negocio del fútbol, esa deshumanización del deporte, pero el tema que hoy nos trae, y ahí fue este gran encuentro, un tipo que amamos todos los argentinos, como fue Diego Armando Maradona, se cumplieron seis meses y unos cuantos días, estamos a dos semanas, seis meses y dos semanas de su partida, y vos tuviste la ocasión, yo creo, bueno, son los dos, Julio Chapeta es el periodista que más reportaje le hizo a Diego Armando Maradona, y vos estuviste más de diez años junto al Diego, entonces hoy queremos rescatar eso, y que cuentes algunas anécdotas, cómo fue ese primer encuentro con Diego, y que te dijo, Fernando, ¿qué hacemos? ¿Firmamos un convenio? ¿No firmamos un convenio? ¿Cómo es el tema del preparador físico? Y un Diego Armando Maradona. Maradona. Bueno, ante todo, buenas tardes para todos, Julio, feliz día. Muchas gracias, Fernando. Bueno, sí, en realidad todo ocurrió el 28 de junio del año 83, fue la primera vez que tuve la posibilidad de, bueno, de conocer a Diego, de hablar con él, y a partir de ahí se comenzó a generar una relación, una relación de mucha empatía, no hay que olvidar tampoco que Diego era un nene, tenía 22 años, y bueno, tras el problema que tuvo el 24 de septiembre, en esa fractura tan preocupante como fue la que le produjo Andónico y Cochea, ¡qué patadones! Hoy creo que no lo dejan jugar más al fútbol, al Vasco. No, pero yo tengo uno, yo creo que fue una jugada con mucha, mucha mala suerte, porque golpes de eso había, había en cantidad, lo que pasa es que lo agarró justo en la punta del recorrido de una jugada de mucha dinámica, y tuvo la mala suerte que justo, justo le cae y le aplasta, le aplasta el tobillo, le produjo una torsión muy violenta que produjo la ruptura, el desgarramiento en esa zona, pero yo no creo que, sí que eran violentos, sí, pero antes, en esa época, el fútbol en general, los árbitros protegían a los talentosos, y a veces se veían, en la cancha eran realmente carnicerías, eran persecuciones, sobre todo a los habilidosos, porque a los que no lo son, ninguno se preocupa por tratarlo de esa manera, bueno, y después fue que, eso que él me ofreció de quedarme a trabajar como su preparador personal, en una idea descabellada, porque no existía esa profesión, la de preparador personal de un jugador de deporte de equipo, y bueno, yo en un primer momento le dije, que convenía pensarlo mejor, porque al no existir, la teníamos que inventar, así que me tomé tres o cuatro días, y cuando volví, bueno, quedamos de acuerdo en comenzar, y entonces, me dijo eso, de que al otro día pasara por la oficina de Jorge Sitterpiller, que era su apoderado, y ante el obvio, ¿para qué? Bueno, para firmar el contrato, y le dije, no, 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 ¿qué contrato? Yo con vos no voy a firmar ningún contrato, esto tiene que ser una relación de absoluta honestidad, de lealtad, de amistad, así que, de nuestra relación, de nuestra relación, no va a comer ninguna ave negra, recuerdo lo dicho, entonces, bueno, vamos a comenzar, vengo un apretón de mano, cuando, si vos un día no te sentís más a gusto, me lo decís, porque además, me había comentado que había muchos amigos a los que él le había dado una mano, y después lo habían terminado traicionando, no, no, yo no voy a firmar absolutamente nada, así que, bueno, tan mal no lo fue, porque estuvimos casi 11 años juntos, y jamás le tuve que reclamar nada, y creo, por lo que dijo también, que a mí tampoco, así que, fue una buena decisión. Bueno, porque justo lo agarraste, bueno, en ese momento tan crucial, que sé que muchos jugadores, ahí sos vos, eres especialista, que después de una, quebrarse así, a mí, en lo anecdótico, jugando al fútbol, una doble fractura de brazos, y después yo estaba con miedo para jugar, en cambio, él después, hubo un despegue, y esa, bueno, su ida a Italia, al Nápoles, que estuviste junto con él, ¿y cuántos escudetos fueron? Dos campeonatos, una Copa UEFA, una Copa de Italia, y una Supercopa, italiana, con un 5 a 0 inolvidable, a la Juventus, fue el último título, que logró Diego, pero además, bueno, en haber ganado, en el medio de todo eso, el Mundial del 86, haber sido considerado, el mejor jugador, del campeonato italiano, en varias oportunidades, goleador del mismo, sí, fue una saga fantástica, ¿no? La que produjo, además, un hecho absolutamente impensado, porque, ¿quién iba a considerar la posibilidad, siquiera, de que Diego, si iba a Italia, fuera al Nápoles, no? Todo el mundo pensaba, que iba a terminar en la Juventus, o en los equipos, opulentos del norte, ¿no? y sin embargo, al llegar a Nápoles, produjo un fenómeno, no solamente deportivo, sino, de tipo, socio, político, y económico, era imprevisible, que era imaginable. el sur contra ese norte opulento, ¿no? Como dicen algunos. Claro, y el fútbol sirvió para eso, para devolverle, a los napolitanos, ese orgullo, de sentirse siempre, no sé, dejado de lado, por el poder, ¿no? Y Diego, en ese sentido, representó una especie de bandera, no un ejemplo, pero sí un símbolo, ¿no? Símbolo del chico, que sale, del sórdido barrial, buscando el cielo, y, y bueno, y al final termina, termina llegando al cielo, antes de, de hacer el camino de vuelta, y terminar en el infierno, ¿no? Sabés que, justo, estás hablando de eso, y, y vamos a pedirle a Tere Mármol, que está ahí en la sonomagia, palabra de mi viejo, el recuerdo para Luis de la calle, mi querido viejo, periodista también, y, y ese tema que le dedica, hace poco fueron, hace no, se cumplieron, el día del cuarteto, ¿no? Y, y esa genialidad que escribió, ese cordobés, el potro, y la mano de Dios. A ver, la escuchamos un poquito, en una villa nación, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir, a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganar, hacia cada paso, la vida, en un potrero, forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición, de llegar, de cebollita, soñaba jugar, un mundial, y consagrarse, en primera, tal vez jugando, pudiera, a su familia, ayudar, para el más grande del mundo, ahí, vamos a ir, bajando, y bueno, esa genialidad, que, que bueno, que por lo menos, Diego, la disfrutó en vida, ¿no? Que Rodrigo lo fue a visitar, también, en su etapa de recuperación, a Cuba, y ahí, lo incorporamos, al maestro, a Julio Chapeta, que, que nos cuente, su impresión, cuando, cuando estabas en México, y Argentina, sale nuevamente, campeona del mundo. Sí, bueno, yo lo estaba escuchando, con muy atentamente, a Fernando, la patada, que le pegó, Goy Colchea, formaba parte, de ese fútbol, violento, de esa época, Fernando, este, habrá, sufrido, tanto como Diego, las patadas, de Reina, las patadas, de Gentile, la patada, tipo karateka, de los coreanos, en el mundial 86, que eran, este, realmente, descalificadoras, que, en este fútbol, de hoy, este, no, no existen, no se ven, o si se ven, son castigadas, como corresponde, Fernando, este, minimiza un poco, la, la patada, de Goy Colchea, para mí, era para darle, cárcel, y cadena perpetua. A ver, qué dice Fer. No, 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 yo no estoy de acuerdo, por eso, por eso digo, en esa época, era, inclusive, lo han golpeado, en otras, con un poco más de suerte, pero no, porque yo, he visto infinidad de veces, la acción, y el tipo barre, barre lejos, no es que lo toma, lo fue persiguiendo, lo miró, y le pegó, no, el tipo barre lejos, porque Diego, le tira la pelota para el otro lado, y, y lo hace con, yo después lo conocí a, a Andónio Bicochea, es más, hace poco, recibí un, un audio, en el que, lo saluda, para los 60 años de Diego, y a mí me parece, un tipo, porque si, si nos quedamos con el jugador, y lo que, siempre un jugador del equipo contrario, no despierta, a lo más antipatía, que, a lo mejor, que empatía, si ese mismo jugador, después juega para nosotros, es completamente distinto, y yo creo, en la nobleza del tipo, yo, sí, y en lo que dice, fue una, una acción, no hay que olvidar también, que Diego fracturó a, en un partido contra la Fiorentina, fracturó a, a Oscar Dertizia, ¿no? Pero fue una acción, desafortunada, que después le costó a Dertizia, a raíz de eso, entró en una crisis de nervio, y quedó absolutamente calvo, para toda la vida, pero Diego no lo hizo, ni mucho menos, eh, de manera voluntaria, ¿no? Que fue lo que dijeron algunos periodistas, en ese momento, a veces en el fútbol, ocurren esas cosas, porque es un juego muy dinámico, a donde uno, a veces, qué sé yo, le levanta el pie, no viene que llegue, no ve que viene otro de atrás, es muy, muy, yo no creo, sinceramente, salvo, excepciones que confirmen la regla, en la, mala intención de un tipo, que va a Drede, puede ser eso, eso de Ruggeri, cuando lo quiso, cuando lo quiso tratar, con tanto cariño a Chilaver, ¿no? Sí, pero, pero esos son, son casos excepcionales, el jugador de fútbol, en definitiva, mirá que yo he conocido a más de mil, y he descubierto en cada uno de ellos, que depende también de la manera, en que uno se acerque, y en la interacción, que tenga con ellos, ¿no? Pero, son pibes en general, de orígenes muy humildes, que lo único que quieren, es llegar para inventarse, una vida distinta y mejor, pero, por lo demás, yo he tenido con cada uno de ellos, una relación, fantástica, y de todo he sacado lo mismo, no, no, no hay mala intención, salvo, repito, en, en forma excepcional, ¿no? Sabés que, escuchándote, Fer, y bueno, y también lo que dijo, eh, Julio, con respecto, a esto de, de la violencia, y cómo en esa época, era todo más permisivo, y, viendo, y viendo esos videos, que ahora circulan, y vemos por YouTube, esas jugadas maravillosas, esos goles, eh, a Diego, era increíble, la cantidad, ahí hay que decir, patadas, ¿no? O sea, no es punta pie, era patadas, y algunos que, yo creo que fue el jugador, que, tipo 10, porque se habla siempre, estaba escuchando también, otra conferencia, quién es el mejor, que para mí, de las épocas, no se puede cambiar, Pelé, Maradona, Messi, pero, lo que le pegaron, a Maradona, yo no vi a ninguno, que le hayan pegado así, no sé, Julio, ¿qué opinás? No, no, sí, a Pelé, también le pegaron, este, yo creo que, eh, es una cuestión de, de épocas, y de fútbol, como dice bien, Fernando, yo le quisiera preguntar a Fernando, si me permitís, Charlie, algo muy personal, si pudiste asumir, si pudiste hacer el duelo, si pudiste, este, eh, eh, poner en, en situación, que, que ya Diego, no está con nosotros, que es algo que a mí, me está costando muchísimo, lo que pasa que yo, lo que pasa que yo, a mí sinceramente, lo que más me extrañaba, es que si era vivo, ¿no? Después de una vida tan exagerada, yo en cierto sentido, lo esperaba, era irreversible, y el final era cercano, yo después de haberlo visto, ese día de su cumpleaños, llegar a la cancha de, de gimnasia, recuerdo que, hablando con un amigo, en el mismo bar, donde nos juntamos siempre, también con Charlie, le dije, ya está, ya está, le queda poco tiempo, no, parecía un abuelo, ¿no? Que, qué imagen triste que fue. Sí, además yo creo que había en él, sobre todo, en el, en esa manera de, de, de su mirada vacía, sin, ya está, ya está, ¿para qué voy a seguir? Yo creo que él también caminó un poquito, hacia el abismo, ¿no? Ya no, no soportaba más, la ausencia también de, de sus padres, todos los problemas, que los dolores, los dolores brutales. Y la pandemia, ¿no? Este, no nos olvidemos de eso, porque, sí, eso le impidió, estar en contacto con, con lo que más él quería, que era la pelota, y el césped. Sí, 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 por eso digo, fue todo un combo, pero yo creo que, ya estaba, ¿no? creo que la vida, merece la pena ser vivida, en tanto y en cuanto uno la pueda hacer, con dignidad, ¿no? Y siempre, siempre teniendo, un proyecto que sea, el viento de cola que te empuja, si no, no, no creo, sinceramente, bueno, habría que entrar ya a discutir en temas filosóficos, para explicarse cuál es, en realidad, el sentido de la vida, ¿no? pero, pero es así, yo creo que, que Diego estaba, habló Charlie, al principio, Fernando, hablaba de, de rebelión, de la rebelión, este, de tu libro, que lo, lo, lo leí, este, y hay algo, que me gustaría preguntarte, con respecto a, a esta, situación, del fútbol, en esta parte del continente, con, la, esta, no sé si llamarla, bendita o maldita, Copa América, este, vos creés, que los jugadores, tienen que rebelarse, contra, eh, las, organizaciones, para no jugar, o, este, aceptar, como hizo Argentina, la disputa del torneo? Ah, bueno, yo creo, claro, sí, sí, que, de una vez por todas, todos los jugadores tienen que dar un paso adelante, ya lo intentó dar Diego en el 86 en México, yo creo que hoy mismo, si él estuviera, en esas mismas condiciones, hubiera levantado la voz, y hubiera dicho, nosotros no jugamos, pero, creo que también, no sé, que, el gremio de jugadores, por ejemplo, que no se expresa, se supone que está para, para defenderlos, y también los organismos del Estado, creo que, el Estado tiene mecanismos, como la Secretaría de, o el Ministerio de Salud Pública de la Nación, también el Ministerio de Cultura, porque el fútbol es un hecho cultural, y también el Ministerio de Deportes, para decir, no señor, nosotros no vamos a, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, es, teóricamente, quien está a cargo de, de poder, ayudar, a que cada uno de los habitantes de este país, voce de la, de la mejor salud posible, ¿no? Y en este momento, los jugadores van a arriesgar, no solamente ellos, no se olviden de que, contagiado por el plantel, falleció el, el chofer del, del micro, de River, ¿no? Por eso mismo, por eso mismo, te quería preguntar, ¿a vos te extraña, de que en el plantel, de la selección argentina, uno de los, más importantes del mundo, solamente haya seis jugadores, que hayan recibido la vacuna? Por eso digo, es una, es una locura, es todo una, esa, es, no sé, es sanguinario, lo de la Conmebol, ahora yo digo, ¿y por qué permitimos, que una asociación, o una federación, que tiene, inclusive la sede, en otro país, es como que, el vecino venga a decirte a vos, a tu casa, lo que tenés que hacer, no, y mi vecino, por más que venga, yo, bueno, si tiene razón, se lo voy a aceptar, pero en este caso, no tiene razón, se está, transformando el deporte, en, en el árbol que tapa el monte, de los verdaderos problemas, creo que hay una utilización, en ese sentido, del deporte, como dice, Navam Chomsky, en los 10 principios, de la manipulación social, sirve para la estupidización, sirve para desviar, la, la atención, a los problemas, que realmente, aquejan a la sociedad, y al mundo, hoy en día, por eso digo, que lástima, porque los jugadores, cualquiera de ellos, seguramente, quedará en la historia, ¿no? o la mayoría, pero que alguien más, se atreva a dar un paso, para quedar en la leyenda, y sería eso, ¿no? El de respetando la historia, del fútbol argentino, y su verdadera esencia, decir, no jugamos, no jugamos, porque si los jugadores, se bajan del escenario, ¿quién va a jugar? Domínguez, no creo que vaya a jugar, ¿no? Sabés que me acoplo, una cosita, que tiene que ver con la salud, que estoy hace años, y por lo menos, tengo los datos, esto de las vacunas, y no es para hablar mal, de una vacuna, otra, pero la que la Comembol, les aseguraba a los jugadores, es la Sinovac, que es la, es una vacuna china, pero es la que, menos resultado, y menos anticuerpos da, o sea, te da un 50%, o sea, cualquier jugador, tiene otro 50%, para contagiarse, esta MERS, de epidemia, Corona MERS, como lo llamo, y es una locura, porque una cosa es Europa, que ya pasó, segunda, tercera ola, y nosotros estamos en el peor momento de, de la pandemia, nosotros, Argentina, y los países latinoamericanos. Y nada menos que, que en Brasil, con más de 400 mil muertos, más de 16 millones de, de contagiados, entonces esto, que, y el, y no sé, las mismas autoridades brasileñas, que no reaccionan, y permiten, que, que bueno, que la Copa se pueda jugar, ¿y para qué? Para tapar los, a su vez, si se hiciera cara, para tapar los problemas de Argentina, bueno, en Brasil, para tapar los, los problemas, me parece que es una, una locura, el, el fútbol, como el deporte, nació con la idea de aumentar y preservar la salud de quienes lo practican, y no la de poner, y no la de ponerla en riesgo, y sin embargo, hoy no importa ni siquiera la vida, porque de hecho, se han producido muertes perfectamente evitables en el fútbol, y en el deporte en general, y nadie, ha pegado el portazo y ha dicho, señores, basta, se acabo de aquí en más, una gran mesa de debate, para decidir entre todos aquellos que tengan ideas, para aportar acerca del rol que verdaderamente tiene que cumplir el, el deporte, y en este caso el fútbol en la sociedad, bueno, hasta ahora, nadie lo hace, a nadie se le cae una idea, y se... estamos en un campeonato virtual, es una mesa de amigos. Estaba escuchando con muchísima atención lo que decía Fernando, y le quiero preguntar, qué extraña de Diego, del Diego, no de este último Diego, sino del Diego picante, del Diego más vigoroso, del Diego contestatario, del Diego rebelde, qué extraña de ese Diego, Sí, precisamente todo eso, ¿no? Todo eso sumado a la, a la picardía, era una torrante, Diego, ¿no? Era un chico salido... Creador, creador de frases espectaculares, ¿no? Memorable, sí, memorable. Memorable. Pero en este momento sería fantástico que él tuviera 25, 26 años, yo me hubiera divertido mucho, ¿no? Porque entonces sí que hubiera sido un gallo que se hubiera puesto a pelear de frente contra toda esta payasada, porque yo digo, así como para decir estupidez se hace falta estúpido, para ser payasada hace falta payaso, y yo creo que además de payaso hay gente insensible, que no tiene nada que ver con el deporte, yo no sé cómo están encumbrados en esos lugares de privilegio, de un hecho cultural tan importante como es el fútbol en Latinoamérica, y sin embargo ellos están ahí, y hacen lo que hacen, y dicen lo que dicen, y los jugadores mientras tanto se callan, y el gremio no dice absolutamente nada, y repito, tampoco el Estado toma participación, entonces creo que hay que barajar y dar de nuevo, pero de Diego extrañó absolutamente todo, de Diego, no de Maradona, de Maradona extrañó poca cosa, decime, cuando los llevaste a Fiorito, antes de su última mundial, qué cara te puso, ¿no? Cuando lo llevaste a entrenar a La Pampa, era en la provincia de Buenos Aires, no, no, en La Pampa, además era La Pampa, pero en un campo a 40 kilómetros de Santa Rosa, en medio del océano verde, ¿no? Bueno, pero él me había dicho que el lugar lo tenía que decidir yo, y lo elegí precisamente por eso, porque las otras opciones que teníamos, estaban muy cerca de Buenos Aires, y yo sabía que ahí, eso iba a dar lugar a la llegada de todo el enjambre, ¿no? del periodismo, del jet-set, de la farándula, y yo sabía que Diego necesitaba la mayor intimidad posible, la mayor paz exterior, para también poder encontrar bien la paz interior, porque si no, todo eso lo iba a confundir, y cuando llegó, claro, lo reprochó por haberlo llevado a donde lo llevé, pero entonces yo le dije a Don Diego, ¿y este quién es? ¿es hijo de Anchorena, Don Diego? Pero la pasamos muy bien, y después no se quería ir, no se quería ir, porque fueron 10 días maravillosos, en el que... Volvió a ser Diego. Sí, creo que en este caso, prefirió dejar a Maradona del otro lado de la tranquera, y estuvo Diego ahí en ese... Sí, bueno, era por otro lado lo que yo había pensado, ¿no? La mayor intimidad posible para la reflexión, para la introspección, y el lugar, sinceramente, nos sirvió de maravillas. Les quiero comentar, que bueno, ahí en la zona magia, Tere Mármol, me está diciendo, tenemos muy pocos minutos, ahí lo veo en pantalla, ahora, también a Fabián Manchero, que es el encargado del segmento de turismo, ¿sabés qué, Fabi? Nos quedamos, nos quedamos materialmente sin tiempo, pero sí, por lo menos, la oportunidad de saludar al profe Fernando Signorini, y a Julio Chapeta. Sí, la verdad que, bueno, no, vale la pena, no sin tiempo, no es tiempo que perdimos, es tiempo que ganamos un placer en este Día del Periodista, recordar a tu padre, y aparecer en esta pantalla, la verdad, un lujo, un honor, así que después, le pasamos el material en el link, con las declaraciones, de Federico Posadas, Ministro de Turismo de Jujuy, y del Ministro Germán Cardoso, Ministro de Turismo de Uruguay, la verdad, Chapeta, un maestro, como lo dice siempre, Chequel Blum, con quien comparto tantos paneles, Charlie, gracias, y peliría del periodista a todos. Bueno, y, 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 y. Y bueno, le dio una sugerencia acerca de que Seguramente era el maestro que le estaba trasladando a su alumno más aventajado Lo mismo que otros maestros en el pasado le habían transmitido a él Por eso digo que muchas veces cuando se habla del futbolista Y hay mucha gente que lo hace de manera tan poco respetuosa Y no conocen que sinceramente el fútbol es un hecho cultural Una construcción cultural de las clases populares Y todos los que están involucrados en él tienen ese sentido de solidaridad, de nobleza Entonces Diego le estaba diciendo Mirá, Leo, no le saqué el pie tan rápido a la pelota Porque si no ella no sabe lo que vos querés Simplemente eso, no ves, mirá Entonces le pegó y la clavó en el ángulo arriba del arco de Carrizo Y eso seguramente le habrá servido a Leo Como antes le habrá servido a Diego cuando alguien también le habrá trasladado Algún tipo de sugerencias Porque aún los mejores tienen toda la posibilidad de mejorar A pesar de que no son muchos los que pueden guiar a los mejores en el aprendizaje Y a pesar de todo lo que se dijo y de las cosas que se dijeron Me parece que había una relación afectuosa o afectiva entre los dos Y creo que en el último partido de la selección quedó en evidencia Ya igual había quedado demostrado cuando se sacó la camiseta del Barcelona Y quedó con la de Newell que le había regalado Diego Pero en el partido de Santiago me parece que también fue un festejo a lo Diego el de Messi No sé si a vos te pareció lo mismo Sí, claro, porque entre ellos dos existía así una corriente de afecto Que a mí me resultaba maravilloso no ser testigo tan cercano en el Mundial de Sudáfrica Me imagino De hecho Diego siempre decía A mí me hacía reír porque decía No se puede creer lo que juega este enano Y yo decía ¿Vos te crees que es un granadero? Si me dio a la misma altura Pero a su vez Leo tenía por Diego también No solamente el afecto Sino esa admiración por esa especie de tótem Que estaba parado delante de él Y bueno, y haber comprobado que también sus condiciones La magia de su juego lo haya llevado a un lugar de preponderancia en la historia total del fútbol Para mí es maravilloso porque además es un chico Es un chico muy, muy querible Es un pibe fenomenal en día, ¿no? Bueno, bárbaro Amigos, ya ahí Tere Marmor me está diciendo que nos despedimos Nos despedimos desde ya al periodista Julio Chapeta Al periodista Fabián Manchero Y a vos, me dice Fernando, porfa, sí, estoy cerrando Y a vos, Fernando Signorini Las gracias Honraron el programa En este Día del Periodista en Argentina Fue maravilloso Y espero que Bueno, que antes de fin de año Tengamos otro encuentro Fernando y Julito Gracias Muchas gracias, Charly Abrazo, Fernando Abrazo, Fabián Igual Julio y a Charly Bueno, nos tomamos el cafecito Pago yo a la tarde Macanudo Les voy a estar esperando Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad